¡No quiero que no te venga! ¡No quiero que no te venga! ¡Hey! ¿Qué tal pereiranos? Hoy es miércoles 23 de agosto, día histórico en nuestra ciudad, cuartos de final de ida de la Copa Libertadores de América, entre el Deportivo Pereira y la Sociedad Esportiva de Palmeiras, acá en la querendona trasnochadora y morena ciudad de Pereira. Hoy es sin duda un día distinto a nuestra ciudad, no sé, se pinta de amarillo y rojo todas las calles, todo el mundo quiere ponerse la camiseta del Deportivo Pereira, y bueno, eso lo hace un día especial, un día futbolero, mucha gente de Palmeiras, bienvenido siempre a Pereira, bienvenido al fútbol, siempre en paz, y nada, vamos a gozarnos de esta fiesta, casi no soñar y hoy vamos a ganar, hoy vamos a seguir demostrando lo que hemos venido demostrando, que tenemos huevo y fútbol, ¡vamos Pereira! No somos como el Cholocausto que corre a todos lados, pobre blanco maricón, Oh, 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 oh ¡Dale! 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 ¿Sí? Sí, es bajo. ¿Lo podemos grabar con video? ¡Ay, María Niña! ¡Qué tallazo! ¿Cuántos años tiene esta foto, más o menos? ¿Y por qué hizo usted eso? ¿Esa cartelera? ¿Esa torta? No, yo hice esa cartelera... Una idea de un amigo mío. Dice, ¿no qué vamos a hacer porque no hay equipo? Dice, mi hermano, nos va a dejar una pancarta, mostrarle a los delictivos, y le damos ya una tortita de cumpleaños. Y usted ya una torta, hermano, le dice, va a llevar. Y para mí es histórico y un orgullo. Como hincha del Pereira. ¿Y algún día pensó pasar de Cartago a ver cuartos de final de una Copa Libertadores? No, pues para mí esto ahora es un sueño y para todo el Pereira. ¿Cuántos años lleva siendo hincha de este equipo? 50 años. Yo soy una persona que está viniendo acá desde que estaba el astronauta en el barranco. Yo estoy intentando que la entrada ya 45 pesos. O sea, toda la gente que lo sigue, los niños, que sueñan con lo que se está viviendo. Es que es un sueño de locos lo que estamos viviendo. No, yo me he encontrado por ahí padres de familia. Me he encontrado padres de familia acá con los niños. No, papá. ¿Dónde va el sueño de la torta? ¿Y él es su nieto? ¿Y usted qué le dice a su nieto? ¿Qué le inculta usted a él? Que lo diga a él. ¿Qué refleja su abuelo? Vea, un icónico de esta hinchada. No, va a sentirse orgulloso de sus colores. ¿Y a más de equipo? Claro. Un saludo para la hinchada, el gode, despedida para todos. ¿Cuánto quedamos? ¿Cómo va el partido? ¿Qué sueña usted? No, no. Si Dios quiero que me salga ganando hoy, 2-0. Cuando no irnos para allá con las manos vacías. Y si Dios quiere para el 30 de agosto, cumpleaños de Pereira. Y pelea clasificando a semifinales. ¿Qué más le pedimos de compleaños a Pereira? Campeones. Campeones. ¡Gracias! 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 Ahora el partido cambia completamente le doy a buscar el gobierno sin más Es un tema complicado, pero porque uno sabe que falta el partido de ida, se ve en casa, no se puede ir perdiendo por parte de la depresión. Alcá sí tiene que ir a buscarlo, pero con tu ayuda, que tampoco nos podemos regalar en casa. ¡Cállalo, cállalo, indio! ¡Cállalo, cállalo, cállalo! ¡Cállalo, cállalo, cállalo, cállalo! ¡Cállalo, cállalo, 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 cállalo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!